Sí, cómo no. Preguntale a Kenny Palacios. Sí. Porque estábamos recién en la barra. Sí. Estaba Eva Vargiela. Sí. Estaba Cami Holmes. Sí. Estaba Romy. Sí. Estaba Juli. Sí. Fer... Todos los testigos, las testigos serían, no testigos. No, no, le empezaron a hablar de algo... Ah, y Charlotte. Charlotte. Y empezaron a hablar de una cena... No veo todo, ¿no? ¿De una? De una cena... Sí. Que hicieron el sábado. Charlotte, Fernanda Sosa... Qué linda cena, no invitan nunca. Y Kenny Palacios. Y hablaron de una cita que hubo entre dos participantes del Bailando después de esa cena. El tema es que cuando llegué yo... Me está oliendo la pierna, sí. Cuando llegué yo, se callaron la boca. Ay, claro. Entonces yo preguntale a Kenny a ver quién... ¿Usted estaba en conocimiento de esa comida o no? ¿En la producción estaba en conocimiento de esa comida? No, no, para nada. No, yo como lo vi en Instagram, después le pregunté a Kenny, pero bueno. Y se hicieron los boludos y luego arpó los boludos. Perfecto. Pero entonces, entre Charlotte y la comida. La cena, Charlotte. Fernanda. Y Fernanda Sosa. Y Coqui. Ah, y Coqui. Y Coqui. Ah, para eso había. Bueno, se agrega alguien más. Y Coqui. Y me... Bueno, estaban comentando que después de esa cena... Uno de los participantes de esa cena... Le hizo de Uber a Fernanda Sosa. Ah, ¿viste? ¿Con un participante acá del certamen? Sí. Y hay romance. No sé quién es el participante. Pero antes, ese participante, en la Breche, le tiró los perros a Juli Castro. ¡No! ¡Ah! ¡No! O sea, que es un... Está todo muy mezclado, cosa que me preocupa. Ya sé quién es. Piroteador. Yo no sé quién es. Yo llegué a la barra y estaban hablando de una participante que se está encarando a todas las participantes del Bailando. Empieza a volver a intervir a vos, Salwe. No sé, ¿quién? Salwe. ¿Será Salwe? ¿Usted se imagina quién es, Ángel? No, no, no. Lo hizo tan largo, Guido, que me perdí el chimento. Bueno, pero Ángel... Síntesis, dale. No, bueno. ¿Quién con quién? Pero pará. Fernanda Sosa con alguien. Fernanda Sosa con alguien, pero no sé quién, porque llegué yo y se callaron la boca. Sí sabés, Guido, decilo, ¿sabés? No, no me lo dijeron a mí. Me dijeron que lo sabés vos. No me quemé. Me imagino quién es. Yo lo que digo es, si vamos a involucrar gente, que sea algo real. Yo no estaba en la escena, por eso te digo que lo tiene que decir la gente que estaba en la escena. Real situation, please. Claro, aquí. Para que entiendan, Arnan. ¿Cómo estás? ¿Coki sabe? ¿Coki sabe? ¿Coki sabe también? Y Koki es de tirar, de tirar, de tirar, de tirar, de una. ¿La inicial? No, 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 no sé. Yo lo tiro de una, el conejo. ¿El conejo? No, no, el conejo no fue yo. Perdón, se tocó la nariz, justo lo vi que se tocó la nariz. A mí me di. No, me hace montoncito. Se va a Conti. Perdón. No, no, que no inventen cosas que no existen. Sí. Fer, ¿fue algo así? ¿Cómo? No puedo, ¿por qué no? No entiendo. Se trabó todo. No, nada que ver, nada que ver. Pero nada, nada que ver. ¿Coki? ¿Vos? ¿Vos computarías ahora? Lo único que falta. No, nada que ver, nada que ver. Mirá. Hubo un silencio, se sienten los brillos acá, raro. Es más, tengo... ¿Quién le hizo de Google a quién? Perdón, porque a mí me dijeron que... Estaban hablando que alguien le hizo de Google a alguien. Como de Google Maps, para ir a una dirección. No, pero yo no tengo nada que ver. No sé, pregunto, no sé. Fernanda, ¿fue así? No. No. ¿Pero saliste con alguien? No. No. Yo recibi... Yo voy a contar algo. Recibí un mensaje de Fer. ¡Para! Perdón, 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 perdón. ¡Ah, para! Perdón. Al lado de suyo está su ex ahí. O sea... Sí, está bien. ¿Pero puedo decir o no? ¿Puedo hablar? Sí, díganlo. No, eso es verdad. Recibí un mensaje de Fer el sábado. Si podía ir a sacarme una foto con una hermana de ella, mi hijo, ¿no? ¿Cómo? ¿Y querías venir a cenar? Sí. Opa. Que come... No, bueno, sí. Con una hermana de ella y bueno, yo... No. ¿Y usted fue a comer? No, no, no fui, no fui, no fui. Bajo ningún aspecto de sacar una foto con la hermana. Sí, sí, porque no. Si es fan, como dijo ella, sí. ¿No fue a comprobar si la hermana era fan? No, no, no fui, no fui. No quiso, perfecto. ¿Te gusta invitar a Fer? Que pase desgraciado. Perfecto. No, le gusta invitar. El otro día nos invitaste a una fiesta en el camarín. No, oye. Son muy fiesteras, reina. Él me invitó al teatro. Soy de party. Me amo, Moria. Perdón. ¿Coti tiene algo para decir? No, de todo esto, no. No, no tiene nada para decir. ¿Le molestaría que su ex, o sea, vaya a una comida, así, que haga encuentros? No. ¿Perdón? Yo no tengo ex. ¿Ah, ni recuerda al ex que lo tiene ahí al lado, a dos metros? No, no tengo ningún ex. Lo hirvía al conmigo. Y está como... Para mí me pasó en mi pasado se borra. Se borra. ¿Cómo? Todo lo que pasó en mi pasado se borra. Ah, es como un disco rígido que no tiene memoria. Exactamente, hay que hacerse los locos. No, por Mateo. Wow, empty. Wow, tremendo. Está vacío. Hirvió el conejo. Hay que ir a la barra. Hirvió el conejo de una, sí, de una. Chau. Esto es raro, igual. No, no. No, es que yo... Lo que veo que apenas empezaron a hablar, Coti automáticamente se empezó a separar del cone así. ¿Entendés cómo? Se empezó a poner así como diciendo chau. No, igual me están metiendo en un quilombo al pedo nomás. Al pedo, sí. Y me parece muy mal gusto, Fernando. ¡Oh! Porque la mejor, sí. La mejor, pero bueno. Bueno.